La palma que quieres ¿Vives dentro o cerca de una zona de alto riesgo de incendios? En esta zona de la isla hay mayor probabilidad de sufrir incendios. Si tu hogar está en una zona de alto riesgo de incendio, protégelo con estas medidas de prevención. Prepara una zona de seguridad de al menos 15 metros alrededor de tu casa. Despeja el lugar de maleza y derramas bajas. Limpia la basura y los materiales inflamables que pueda haber. Y recuerda mantener una vegetación verde resistente al fuego. En alto riesgo de incendios forestales, porque la quieres, ni un descuido. La palma que quieres. La palma. Gracias por ver el video.